Hola chicos como estan? Estamos en un nuevo video de Plans of Zombies 2 En el capítulo anterior Me acuerdo que Se apareció ese zombie Que nos tragaba las Dice aquí Es que hay urgencia aquí A una de la Margarita, ok Un boomerang Un boomerang Un boomerang No voy a gastar mis joyas En acelerarlo Bueno Orange Voy a escoger esas plantas Como para Ni que ganar Ponemos mis plantas de girasoles Muy bien No sé qué Estoy preguntando Porque desde aquí este mundo se empieza a complicar y demasiado. Este mundo ya se empieza a complicar desde ahora. Así que... No es muy buena idea jugar en este mundo sin mejoras. Aunque peor es el Smart Splat. Pues nos vamos... A ver, esto lo voy a paralizar y al de abajo lo voy a prender un boomerang. No, esto no es un boomerang. Están camellos flados. Pontele uno aquí para que empiece a atacarle a los otros. Eh, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Ves a llevártelas a las tumbas? Ve, llegó el zombie faraón. Sí, sí, sí. Cuando buscas un hotel, visitas un montón de páginas huevos. ¿Cómo vamos? Este es el peor de todos, el zombie y eso. Es súper poderoso. Es más duro que un caracubo por el sarcófago que lleva. Súper duro. Súper duro. Súper duro. Ya paralízalos de todos. Ahora sí. Es más duro. No. No, no. No, no. 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 No sé si se lo están comiendo la nuez. Váyanse, 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 váyanse. Váyanse todos. No puede ser, eso está difícil Vamos No puede ser, eso se complicó demasiado Aguanten, aguanten, vamos, aguanten Y quita esa planta que les dañe a los tres, a tres enemigos Eso vamos, se la comieron Eso, 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 vamos Bien Ahora, a este Dáselo al de ahí Y que vuelvan los boomerangs Y ahí, ahí Y ahí ese zombie corre El zombie corre, en vez de caminar, corre ese zombie Se complicó demasiado chicos Esto está muy difícil Arriba, arriba Pero ahí sale Ahí, no es, no es aguanta, no es Está ahí, está ahí nomás Está ahí, está ahí Vamos Chicos, no, se complica Ahora el problema no es eso El problema es los tormentos de arena De ahí que se me la llevan Ahí es Y si se me la llevan, bueno No es que la pase Ahora esta yo creo que se se salva Esa también Esa también Y esa no Y esa no Creo Vamos, si aguantas papas, si aguantas Bien, porque Si, esa sí se salva No, esa no Debajo no Por lo que sí Mejor Mejor temprano que tal Bueno La pirámide Ah sí, la pirámide de la percusión Este es del infinito de Egipto Aunque los tetraedos sean pirámide Esto no es un sólido platónico Que hombre tenga Igual de O sea, los niveles llenos de tetraedos son Desajada del infierno Ok, me demora siete minutos De empezar un nivel Pirámide de la percusión Ya disponible de la pirámide de la percusión Ok Voy a jugar La del boom A tus brothers Se va a encantar ahí Donde está el mojo El mojo No se ve Bueno, ahora este 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 Y este No, este Y ahora sí A por ellos El problema es que no sé si me lo va a alcanzar el tiempo Lo bueno es que acá el Como tumbas Es gratis No como en el plantas Versus zombies Normal Donde valía setenta y cinco No es que es gratis Eso Eso con las justas se murió Vamos, vamos Soles Bueno, a uno Uno le voy a atacar Y a otro le voy a congelar Por lo pronto Vamos por tener Ajá Ahí es perfecto Bueno Bueno Un calancón ahí Ay, ay, no Ay, ay, ay Sol Y esto Ya, ya Eso ya está Eso ya está ganado Acá No, yo quería poner una papa, no una de esas Pero igual sirvió Ya, ahí está, mientras está congelado Y eso Uy, eso es complicado Complicado Ah no, pero ya mismo se acaba Ey, aquí Ponle una, una boomerang, un boomerang Ay, ay, ay Complicado chicos, complicado, complicado Eso, eso, eso Complicado, complicado Aguanta, sí, aguanta, sí, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Sí, 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 aguanta Uy, tendré que gastar un montón de papas Otro brote para mi jardín Si el boomerang atacara a todos fuera bueno Que no vinieran tantos hombres juntos Que vienen muchos juntos Es malo, malísimo, malísimo Que vengan tantos juntos Y lo peor es que vienen estos por atrás A una por lo menos si pierdo Y esa es la de arriba Son cuatro zombies No, la de arriba no se salga La de arriba se muere Digo yo Digo yo Ese boomerang ya murió Y murió ¿Cuántos zombies de esos son? ¿Cuántos zombies son? Porque se me comió de uno el boomerang Han sido dos, con razón Que se me comían de uno el boomerang Ya, ya llega el boomerang Ya, ya llega el boomerang Ya, ya llega el boomerang Ya, chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Comenten Y nos dieron el bok choy Y así que chicos Dar rápidos puñetazos a los enemigos Que van a hacer Bueno Un día de lloros aquí Así que Chau 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 Chau